Con la llegada de la lluvia, las autoridades de salud en Pérez de León están preocupadas por un posible aumento de casos de dengue en el cantón y hasta la aparición de personas con chingungunya y hasta zika. Por esa razón, en conjunto con la municipalidad, pretenden conformar una gran brigada de voluntarios para llevar a cabo una campaña de eliminación de los criaderos los días 11 y 12 de junio. Para ello, este martes 3 de mayo en el Complejo Cultural se llevó a cabo una reunión entre instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y comercio para brindar los detalles sobre la actividad. Aunque se hizo una amplia convocatoria, fueron pocos los que acudieron. Muchas veces creo que es como falta de interés, porque esto es una emergencia, es una necesidad que ocupamos todos los habitantes del cantón de Pérez de León para garantizar que no vamos a tener ninguna epidemia, ningún criaderos, más criaderos del dengue, porque como lo decía la doctora Teresa Prado, tenemos casi 300 casos de dengue, entonces sí, es un llamado muy importante a cada habitante, a cada persona de hogar, que evitemos todos los posibles criaderos. Ante esto, hacen un llamado a la población para que se unan a la actividad, con el fin de recoger los posibles criaderos. Y que por favor, cuando sea el segundo llamado, o que estamos muy en espera, de que todas estas instituciones que tengan el voluntariado de los funcionarios, no solo ser funcionarios de lunes a viernes, sino que es bonito ser funcionarios públicos el sábado y domingo y hacer un gran barrido en todos los puntos que tienen más criaderos del dengue. Quienes participen, lo que tienen que aportar es su tiempo. Aquí lo más importante es el trabajo voluntario, es ir y recoger esta tapita, esta cáscara, donde posiblemente ahí pueda ser un criadero del dengue. Necesitamos que la gente, cada habitante, que sabemos que no les gusta, pues que vayan a registrarle su casa o su patio o lo que sea, pues que ellos también sean colaboradores. Para nosotros, de un punto, sea más fácil para recoger todos los desechos. La municipalidad estará aportando su equipo para la recolección de los desechos en los lugares que estratégicamente se trabajará. La intención es trabajar un fin de semana, puede ser a mediados del mes de junio, de no esperar mucho las lluvias, porque sabemos que si hemos tenido brotes en toda la parte, ahora que estuvimos en un verano muy fuerte, ahora cuando ya empiezan las lluvias, pues entonces evitar eso. Para ello, quienes estén interesados en unirse pueden hacerlo. Si usted desea participar, puede llamar a la Oficina de Ambiente de la Municipalidad al número telefónico 2771-9349.